Se encuentra esta mañana con nosotros y me da mucho gusto recibir nuevamente a Josefina Mata, muy buenos días. Y a Omar Velósolis, muy buenos días. Ellos nos vienen a hablar del Festival Internacional de Cine y Estudios de Género Imperfecto. Ya habíamos tenido oportunidad de charlar en alguna ocasión y hablábamos acerca de este festival. Me parecía, y si mal no recuerdo, que también algo similar se iba a llevar a cabo en Alemania. Pero bueno, nosotros aquí en Tijuana nos toca del 1 al 6 de abril, o sea ya el próximo mes. Está muy cerca, se va a llevar a cabo en la Cineteca Tijuana, en el ICBC, en CUT Universidad, en Cinemático Café y en Baja In Arts. Pasaje Gómez. Muy bien. Pues, para quien no ha tenido oportunidad o no tiene idea, ¿qué es Imperfecto este Festival de Cine Internacional y Estudios de Género? Imperfecto es un festival. Básicamente eso. No, incluye proyecciones de cortometrajes, largometrajes, tanto ficción como no ficción. También tenemos presentaciones de arte. Incluye igual una obra de teatro, tenemos conferencias, tenemos varias conferencias, mesas, paneles también de discusión y me parece que ya hay talleres. Música y talleres. Talleres también. Entonces, aunque es un festival de cine porque tiene principalmente películas, proyecciones de películas, también incluye otras actividades artísticas y igual educativas. ¿Existe mucho cine, ya sea largo o cortometraje, que tiene que ver con el tema de género? Sí, sí. Existen varios. Lo que falta a veces, consideramos, es una plataforma. Entonces, por eso nosotros nos dimos a la tarea de crear esta plataforma. Y bueno, también hace falta, pues, una plataforma donde se puedan mostrar películas que hablen sobre estas temáticas de género, que son, por ejemplo, los estudios de la mujer o algo, o sea, lo que tenga que ver con problemáticas por las que pasa la mujer o incluso de temáticas que sean emancipación, ¿no?, de la mujer. Pero también estudios que están relacionados con la comunidad LGBTI, la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, intersex. Incluso es una temática muy nueva y, de hecho, tenemos un bloque temático sobre intersex. ¿Qué es lo que podremos ver? ¿Habrá algún calendario antes con las películas? ¿Dónde se va a proyectar cada una de ellas? Sí, el calendario ya está a punto de salir en el SECUD. Ellos van a imprimirnos esta publicidad del SECUD y nosotros vamos a estar girando una revista. Manejamos un magazine en línea y un magazine impreso y cada día del festival se va a estar girando un magazine con las fechas de cada película y de cada sede donde se van a proyectar. Perfecto, hay que ir. ¿Cuál es la página de internet? Imperfecto.com. Bueno, platicábamos en la primera ocasión y me decías que es parte también de lo que hacen, o sea, no nada más el festival de cine, o sea, en general podemos encontrar siempre información sobre estudios de género y lo que realizan en Imperfecto. Bueno, en realidad estamos comenzando una, estamos comenzando una ASEO, una organización non-profit y dentro de esa organización se encuadra lo que es Imperfecto y bueno, como creo que sí habías comentado, que vamos a hacer, vamos a llevar una selección de lo que se presenta en Tijuana a Berlín a finales de dos mil catorce. Perfecto. Entonces es un evento que va a ser en ese sentido pues internacional, propiamente. Y lo que se selecciona para proyectarse aquí en Tijuana, ¿es puro material de gente de México o es internacional? ¿Cómo ha sido el proceso para seleccionar? ¿O sea, ha sido en todo el mundo? Sí, tenemos material totalmente internacional, tenemos gran representación de México, obviamente porque está aquí, empieza aquí en Tijuana, pero tenemos material de Estados Unidos, de Australia, tenemos de algo de, de donde más, de Alemania, de... Berlín. Sí, este, también tenemos, bueno, nos llegó material de todo el mundo, o sea, puedo decir que nos llegó material hasta de Japón, de China, nos llegó material de Europa, de varios lugares, de Suecia, pero estamos haciendo una selección, entonces todavía estamos trabajando en eso, lo que tenemos ya terminado es el programa de la Cineteca, lo que vamos a colocar en la sala Carlos Monsiváis, y este sí sigue siendo, es muy internacional, pero como comentaba, tenemos un bloque dedicado a México, eso es más o menos. Muy bien, pues hay que estar muy al pendiente, es el próximo mes, si le interesa todo lo que tiene que ver con los estudios de género o el cine en general, porque de repente no hay que verlo a lo mejor como un estudio, como algo muy cuadrado, o sea, ir a ver cine puede llevarte a hacer muchas cosas, muchos recorridos, o en este caso, pues el estudio de género, ¿no? Muy bien, perfecto, la invitación es del 1 al 6 de abril del 2014, las sedes van a ser distintas, yo les recomiendo que visite próximamente imperfecto.com, ahí va a ser toda la información, pero va a ser en la Cineteca Tijuana, en el ICBC, en el CUT Universidad, en Baja In Arts y en Cinemático Café, este, para que se esté dando una vuelta a las distintas actividades, ya nos dijeron, no nada más es cine, habrá mucho de las artes alrededor de todo esto. Sí, sí, tendremos varias cosas, y fotografía igual. Perfecto. Por cualquier año, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, a Josefina Mata y a Omar Veloz, nos vemos del 1 al 6 de abril aquí en Tijuana, pausa y continuamos con más.